Soy el rostro que nunca ves. Tú ves lo que yo hago. Las últimas escenas de riesgo fueron duras. Amo mi trabajo. Lo he hecho por mucho tiempo. Pensé que a esta altura ya habría dejado de hacer esto para pagar las cuentas. De niño, el que me inspiró a convertirme en doble fue Evil Knievel. Evil Knievel cayó en el cañón del río Snake en 1974. Recuerdo que vi a Evil Knievel atado a ese cohete como un superhéroe. Ese cañón le afectó. Recibiste un email. Alguien está construyendo un cohete y necesita un piloto. Este cohete estaba en mi lonchera cuando era niño. Estoy terminando mi carrera, así que pensé, terminaré lo que empezó mi héroe. La vida es muy rara. Estoy apostando todo a esto. Apuesto mi reputación y también apuesto mi vida. ¿Qué le dirán a su papá cuando lo logre? Por fin. Esto es saltar literalmente de un acantilado. ¿Seguirías a tu héroe y saltarías un acantilado también? Quiero a Eddie como a un hermano y no quiero que siga haciendo cosas peligrosas. Al final, por una cuestión estadística, vas a terminar haciéndote daño. Nadie me obligó a estar aquí. Yo lo elegí. Aquí Evil Spirit. Sí, subiremos a Eddie. Lanzamiento al 5. Hoy te está esperando. Prepárense. 4, 3, baja la visera, 2, inicia el vuelo, 1. ¡Gracias!